¡Gamba! ¡Ay! 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 Aquí en su gamba para todos los colegas ¡Vámonos! ¡Ay! ¡El surfero! ¡Lo intento! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Dale canto! ¡Ponlo ahí! ¿Y yo ya? ¡Ajá! Caminando por la playa me encuentro un buggy roto Creo que lo olvido, perico, foto Voy andando en plan comando con el nabo Colgando y por si acaso en los bugueros Yo me voy meando en tu cuello Me lanzo como un guepardo Te dan mil espamos cuando te hablo salgo volando Si me llamas XL, no te preocupes los bugueros No manejan ni un minicúper A veces voy montando, otras voy flipando Y si me ves, buguero, ya te estás callando Lo hago por nosotros, para poder brillar En olas que vosotros no podéis ni mirar El gamba rapea para todos los surferos Pero pena me he dado los putos bugueros Se gustó el repertorio pa'l siguiente campeonato Cantó tus tibuberos Pensado, ve a la baja y disunerado Yeah, hoy ya ves ¡Bien! 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 Esto vale un cabalbino ¡Bien! ¡Bien! Si te hace falta el pelo largo para terminar un rap alto Por lo largo que soy yo, un metro ochenta y cuatro En tu casa, en tu puerta me cago Cuando gateamos tú y yo y el enano en casa del calvo Decías que la gamba sería la plancha Pero yo cocino solo rastas a la brasa ¡Bien! 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 Si te quieres batir en duelo Aquí viene el enfermero Que te la daba el pelo cuando tú quieras En tu pelo ¡Bien! El situations va representando, colegas ¡Bien! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena que el público no tenga repasadorido! Ahora Rafa ¡Bien! Perdón a todos los jugueros, ¿eh? ¡Suscríbete!